Como parte del proyecto UG Ciudad, que pretende generar acciones para otorgar oportunidades de desarrollo a comunidades vulnerables, se inauguró la unidad universitaria UG CILAO, espacio multidisciplinario, donde se brindarán talleres y cursos en distintas modalidades, un bachillerato vocacional según las necesidades de la región y un punto de convergencia para actividades de comunicación con antena universitaria UG. México es de los países en los que de una calle a otra puede haber realidades totalmente diversas y la universidad pública tiene el compromiso académico, ético y moral de ver esa realidad. Y hacer todo aquello que esté a su alcance. Una de nuestras prioridades será generar políticas de equidad, inclusión e interculturalidad, para por lo menos en lo que a nosotros respecta cooperar para cerrar esas brechas dolorosas. Puedes conocer más sobre este proyecto a través de www.ugto.mx.org. 290 años de excelencia educativa.